Ya he dicho lo que hay el lunes, luego voy a decir otra vez, que no hayan estado, no se lo digan los compañeros. Que voy a llegar a su hora. La frase del día, ¿sabéis? Estoy explicando, podéis ir aquí, podéis ir a los ordenadores. Apagad los monitores, por favor. Apagad todos los monitores. Está bien. La frase del día es, quien quiere hacer algo busca el momento, quien no busca las cosas. Si me lo hace algo, lo hago. Si queréis beber un vaso de agua, yo creo que no tengo servicio. O queréis fumar un cigarro, o queréis ir a jugar fútbol, ¿sabéis? Y lo hacéis porque no queréis que tenéis internet, queréis coger teléfono y otra por whatsapp, queréis hacer y lo hacéis rápido. No tenéis que pensar. ¿Vale? Como hay que... No quiero hacerlo ya. Es que tengo otras cosas que hacer, es que es un rollo, es que estudiar, es que patatín, es que patatán, es que... No... Si tú vas a llegar tarde, te levantas dos horas antes, te levantas a las cinco de la mañana, cuando ya las va, que no te vienes. Y ya está. Entonces, que me quedan fuera, es que no estamos fuera hablando, es que, vamos, es que... Que yo no soy tonto, ¿vale? Yo compro en media marca. Yo no soy tonto. Nadie es tonto. Decir cosas que esté... Como si os creyera ahí, que alguien os va a creer, que nadie os cree, digo, que no digáis esas cosas. Que no. Que os quedáis fuera hablando, o os dais una vuelta, o os vais fuera, o si os dais la gana, pero no... Es que no sé qué, es que no os creo, no os voy a creer cuando me decís esas cosas. No os voy a creer. ¿Vale? No creéis que la gente es tonto. Nadie es tonto, o sea, es que para qué le va a decir nada, es que... Es asunto, es que es más alegría, tío, patatín. Los niños de primero de esos, que vienen... Ay, profes, te voy a dar la libertad en casa. Bueno, un niño es un niño primero de esos. Todavía no entiende que es mentir y no, pero en que mayor ya, tío. Ya me da la vergüenza. Entonces yo llego a mi casa, para cuento que la gente se ríe. Que la tienen, es cada vez. Yo... Es así. Bueno. Nosotros hemos hecho por ahora tablas. ¿Para qué sirven las tablas, Pedro? ¡Pedro! No, no, no. Para meter los datos. Tú metes ahí todos los datos. Con tus provinitas, vamos metiendo ahí datos. Luego he hecho consulta, ¿para qué sirven las consultas tú? No, bueno. Allí hicimos consulta, ¿para qué? Para mirar de dónde burlo, de dónde... Si las repetíos y no las repetíos y... ¿Cómo se llama? En general. Los datos. ¿Eh? Sí, pero la tabla tiene los datos. ¿En la consulta tú qué haces? ¿Está dentro de los datos? Sí. No, no. No, no, no. Información. Sí, todo es información, pero ¿qué información está? La que tú elegís. La que tú elegís. Esto se llama... Sí. Tras los datos. Tú le podés decir que salga nada más que el DNI en nombre y los apellidos. O le podés decir que salga nada más... El... Los estepones o los repetidores. Tú fuiste los datos, ¿vale? Porque siempre no vas a trabajar con todos los datos. No. Por ejemplo, ayer me apunté a la carrera. ¿Vale? Entonces, ¿qué consulta va a hacer el jefe de la carrera? DNI. Nombre, apellido. Y mi apellido. ¿Le hace falta algo más? ¿Le hace falta la tarjeta crédito que la tuve que meter? No. ¿Qué más le hace falta? ¿Le hace falta otra cosa más? La de... La decisión. ¿La qué? La decisión. No. Igual. Para hacer la lista de carrera, ¿qué tiene que hacer? En el DNI. DNI. Nombre, apellido. ¿Qué más? ¿Dónde vive, no? ¿Dónde vive? ¿Qué más le da el tipo a correr? De dinero. Hay categoría. ¿Tiene pagado o no? No. No. Hay categoría. Entonces, ¿qué le interesa? Hay categorías. La fecha de nacimiento. ¿Eh? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque nos salimos por categoría. El primer panel es la gente normal. Normal. De 0 a 30, que es categoría. De 0 a 30, que es categoría. De 0 a 30. Que puede correr un niño de 9 años. No. Hay categoría juvenil. Pero creo que es de 10 a 30, de 6. Nada normal. Luego está de 30 a 40. Que es 30. Luego de 40 a 50. Que es yo, pero como decirlo. 50 a 50. ¿Por qué? Bueno. ¿De marcado a gusto? ¿Te imaginaba que estaba ya lo de los hospitales? Bueno. Fuente o séptimo. Ahora vamos a hacer una consulta, a gente de 10-30 le sale la misma, la imprime, la gente de 10-30 la imprime y la imprime. ¿Por qué? Porque luego, como salimos, primero sale esa, a los dos minutos salen otra, a los dos minutos salen otra, a los dos minutos salen otra. La gente llega, los de 30, venga, pum, hace 57, pues bueno, ya puede estar. ¿Pártanos de quién? ¡No! ¡Estamos olivos! Filtrar. Hemos visto los formularios, vamos a ver más los formularios. ¿Qué son los formularios? Todos son datos, Oscar, todos son datos. ¿Para qué servían los formularios? ¿Eh? Para rellenar. Para rellenar, bonito. Para meter fórmulas. No. Para ver los datos, bonito. Para ver que pusimos el título, le pusimos colores, le pusimos un formulario a lo menos. Que no salía igual. Igual, acabamos feo, pero ¿qué pasaba? ¿Quieres decir algo? ¿Qué? No, no. Sí, sí, dilo. Se estaba arrascando. Se estaba arrascando así. Y luego están los informes. La gente todavía, todavía, necesita los datos en papel. ¿Vale? A la gente le gusta tener un papel. Hay cosas para ver en el cartapapel. Papeles que ustedes reciban. Venga. Anotan un informe. Anotan un informe. ¿Qué tiene? Un nombre, un apellido y luego todas las signaturas y el número que están puestos. Parte. Los partes son un informe. Yo tengo que meterlo en el ordenador. Las cartas también. Las cartas del banco son un informe. Todo un informe. Se sacan datos de algún lado y te dicen. ¿Y yo? Nosotros vamos de informe y los informes salen como si los fueras imprimir. ¿Nosotros los vamos a imprimir? No. No. ¿Cómo están los informes ahora? No, por correo. Por correo. ¿Y en qué formato están los informes? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? Ahora, que yo los quiero imprimir. Lo imprimo. Pero otro día tengo que llamar a la cría mala, que el tubo de mala se pone. 4,6, ¿no? Para ver el papel que no tengo que tener en mano. Con el mano y el segundo. ¿Qué es lo primero que hice cuando llegué a mi casa? Con el papel. Algo. O sea, con el F12, los canes, con el mon, y ya tengo que explicarlo con el del. Como el del. ¿Cómo se informe? Los informes tienen una cabecera. ¿Qué hay en la cabecera? Se suponan aquí, el informe de alumnos. ¿Cómo? Los datos de alumnos. No. En forma alumnos. Luego, también tiene por otro trabajo. Tiene email, nombre, por ejemplo, apellido, dirección, por lo menos que quieras. Luego tiene los vasos. Se suponan 3,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Se suponan aquí. Esa es la misma. No hay que hacerla. Con el mismo. Por lo más, en la cabeza y se nos montan aquí. Se suponan ya en la cabeza. No hay que hacerla. Pues esto está el cuerpo. Asegústalo. La firma, por ejemplo, la firma del responsable, la nota que me dieron tiene que imprimir por el secretario de Anís. ¿Qué más? Por ejemplo, poner el número de Gips, el número de la tumba, 10. Lo voy a hacer, que es más interesante. Ahora, tiene que tener formato de folio porque se va a imprimir. ¿Vale? Y luego, es un rollo porque los campos se hacen más grandes, se salen... Pero bueno, se aprende.